conferencistas internacionales hablando de los temas de reforma agraria, de justicia agraria, de redes sociales, del tema ético que se debe hacer en este tipo de actividades y a la vez nos sumamos con el doctor Juan Diego Patiño para pedir que sea en Rizaralda donde se instale una de esas regionales que se está planeando por nuestra justicia nacional en cuanto al tema agrario. Bueno, es un evento regional pero que tiene una visión internacional sobre dos temáticas concretas, una específicamente los temas de propiedad intelectual, temas de derecho y tecnología, la tecnología, la propiedad intelectual de los países en desarrollo como es el caso de Colombia y por otro lado los temas que tienen que ver con responsabilidad civil y penal de las plataformas digitales en los temas por eventuales actos ilícitos en redes sociales.